¿Qué tal amigos de cada día? Soy su amigo Raúl Oviedo, su quiropráctico de confianza. En esta ocasión vamos a tener esta pequeña cápsula de cómo mantener una postura correcta dentro de nuestras oficinas. Una mala postura puede repercutir en nuestro estado de salud y sobre todo en la columna, desde una hipersifosis, una torsalgia y demás consecuencias que puede tener una mala postura. El estar de esa forma le ponemos más peso a nuestra columna y sobre todo puede repercutir en otros daños más que en las vértebras, en los nervios o en los músculos. Una buena postura, la higiene postural es precisamente el estar debidamente sentado correctamente. La postura ideal es estar en este ángulo, como lo muestra la señorita, lo cual nos va a ayudar a que el cuerpo se relaje y sobre todo la zona cervical y dorsal nos va a ayudar muchísimo. Sabemos que con el estrés y el día a día, nuestra postura puede bajar, sobre todo por el cansancio y muchas cosas. Pero lo ideal es mantener siempre una postura rígida, pero a la vez suelta. ¿Para qué? Para que nos ayude en esta parte de aquí y relajarlo. Por cada hora que estamos sentados, es recomendable pararnos, aunque sea unos 5 minutos, para relajar el cuerpo. Hacer ciertos ejercicios de estiramiento, como los que yo estoy haciendo, el bajar, nos va a ayudar a estirar la columna y los músculos. Eso va a dejar que fluya el sistema sanguíneo y sobre todo nos va a ayudar a que entre mayor irrigación de sangre dentro de nuestros músculos. Por ende, es recomendable hacer diferentes tipos de estiramientos dentro de la oficina. Ok amigos de cada día, estos fueron algunos tips de higiene postural en la oficina. Yo soy Raúl Oviedo. Nos pueden encontrar en Boulevard Mariano Escobedo en el número 2103 en la Colonia Loma Bonita. ¡Gracias!